Muy bien, tenemos aquí dos hilos infinitos, I1 y I2, y aquí un hilo finito que está colocado justo sobre el eje Z, con estas dimensiones, como podéis ver, y nos piden calcular simplemente la fuerza que experimenta este hilo causado por los otros dos. Bien, cuando oímos hablar de fuerza magnética, bueno, pues recordemos la expresión, ¿vale? La fuerza, por ejemplo, que hace 1 sobre 3 será la corriente del que sufre la fuerza, y una integral extendida al que sufre la fuerza por el campo que crea el primero de los hilos, ¿vale? Esto está extendido al hilo 3. Así que para poder aplicar esto, tenemos que conocer primero el campo que crea 1 y luego hacer esta segunda integral. Y lo mismo haremos para el hilo 2. Bien, luego veremos que el programa tiene bastante simetría y podemos ahorrarnos bastante tiempo. Así que fijaos, campo creado por 1. Cuando yo quiero calcular campos, tengo dos caminos, tengo Biot-Savart, que vale siempre, pero es un tostón, y Ampere, que solo vale cuando el problema tiene cierta simetría. En este caso este hilo es infinito, luego tiene simetría cilíndrica. Así que para calcular el campo lo que hacemos es, cogemos un caminito que sea suficientemente listo, ¿vale? En este caso cogemos un caminito de radio R, o sea, un círculo coaxial con este hilo, y lo recorremos de tal manera que nos dé un sentido de recorrido. Cuando hacemos la circulación en torno a este camino, pues tendremos B1 por diferencial de L. Y ahora fijaos, por la simetría cilíndrica, esto es un vector, si lo miramos desde arriba, cuyas líneas de campo magnéticas van a ser así, el diferencial de L también va a ser así, así que se cumplen dos cosas, que el campo es paralelo, digamos, a diferencial de L, los dos son tangentes a la circunferencia, y que el campo, como solo depende de la distancia y no de la orientación, es una constante. Así que esto nos queda B1 por 2piR, donde R es la distancia al hilo, o la recta del hilo, digamos. Muy bien, esto será por la ley de Ampere, M0, por la corriente que atraviesa esta superficie orientada según la mano derecha. Entonces, fijaos, como yo he elegido este sentido, el sentido positivo coincide con el sentido de la corriente, así que esto es más I1. Bueno, despejando, nos queda que el campo que crea el hilo 1 va a ser bus sub 0i partido por 2piR. De momento vamos a poner solo el módulo. Bien, lo bueno que tiene Ampere es que veis que es muy rapidito, lo malo que tiene es que necesitamos más información. Y es la dirección, y luego definir esta distancia, que es genérica, en términos de nuestro sistema de referencia. Vamos con lo primero. Bueno, fijaos que las líneas de campo se recorren así, por tanto, cuando pasamos por aquí, las líneas de campo van a ir hacia afuera. Así que en este sistema de referencia, en el que esto es I y esto es Z, bueno, pues el vector B va a llevar dirección más I, es decir, va con el eje X. Bien, segundo ingrediente, la distancia al hilo se mide desde aquí, ¿vale? Esto es lo que llamamos R. Pero si yo cojo un diferencial de L, para esta parte de la fuerza, esto lo estoy midiendo desde este sistema de referencia. Y X empieza justo desde la mitad. Así que tengo que ir de aquí a aquí, que esto vale A, y luego X. Por tanto, ya lo tengo. El campo que crea uno en un punto genérico, respecto a este sistema de referencia, será muy sub 0 y 1, partido por 2pi, X, perdón, Z, vaya, Z más A. Y ya tenemos nuestro primer campo. Bien, vamos con la integral. Diferencial de L, recordad que es un vector tangente al hilo en el sentido de la corriente. En este caso, como la corriente va hacia arriba y es una recta, pues diferencial de L3 es un cachito de eje Z orientado en el sentido positivo de las Z. Y ya tenemos todos los ingredientes. La fuerza que hace 1 sobre 3 será la corriente 3 por diferencial de ZK, vectorial, el campo magnético creado por 1, por 2pi, Z más A, por I. Y ahora, ¿de dónde a dónde integramos? Bueno, pues respecto a este sistema de referencia, desde menos A medios hasta más A medios, es decir, desde aquí hasta aquí, siempre de menor A mayor. Y ya lo tenemos. K por I va en el sentido J, así que esto nos queda I sub 3, sub 0, I sub 1, partido por 2pi, por la integral de menos A medios a A medios, de diferencial de Z partido por Z más A en sentido J. Esto es un logaritmo neperiano, así que tenemos que la fuerza de 1 sobre 3 será mu sub 0, I sub 1, I sub 3, partido por 2pi, logaritmo neperiano de Z más A entre, como digo, menos A medios y A medios. Y ya tenemos este apartado resuelto. Sustituimos los límites de integración y tenemos fuerza de 1 sobre 3, que es mu sub 0, I sub 1, I sub 3, partido por 2pi, y ahora el logaritmo de una resta, la resta del logaritmo es el logaritmo de un cociente, así que voy a tener, bueno, vamos a ponerlo en pasos, A medios más A menos logaritmo de menos A medios más A. Esto es 3 medios de A, esto es A medios, y cuando resto me va a quedar 3 medios de A entre A medios, que me queda 3. Y me falta aquí el vector que era J. Moraleja, la fuerza de 1 sobre 3 es mu sub 0, I sub 1, I sub 3, partido por 2pi, logaritmo neperiano de 3, J. Lo cual tiene sentido con la mano derecha, ¿vale? Fijaos que el campo va hacia afuera, diferencial de L va hacia arriba, luego diferencial de L por B me tiene que salir hacia acá, que es más J. ¿Qué pasa con el otro hilo? Pues si nos venimos a este dibujo, veis que el otro hilo crea un campo que es matemáticamente igual, solo que aquí tenemos I sub 2, y ahora como esto va hacia arriba, las líneas de campo van hacia adentro. Así que todo lo que pinta hacia afuera, pues irá hacia adentro, y por tanto el sentido de la fuerza irá en sentido contrario. Así que la fuerza de 2 sobre 3 es igual que antes, cambiando I sub 1 por I sub 2, y el sentido de la fuerza en sentido contrario, porque el campo que está viendo va en sentido contrario. Y ya está, problema resuelto.